El proyecto Mi Nombre en Barcelona No necesariamente tienen que ser socios Sino que quieren apoyar el equipo Apoya con esta obra Al equipo y al ídolo del Ecuador Hacemos entrega de la placa Con la cual Reconocemos y damos constancia De la obra Ahí está entonces la entrega de la placa Agradecerles a todos Queremos agradecer a la empresa Dolmen Uno de los oficiantes nuestros Que ha presentado este proyecto Muy importante para todos los barcelonistas Quedar perenizado En la historia de la institución Que más que en su casa En el Estadio Monumental Banco Pichín Con estos adoquines Que estarán de por vida Sus nombres íntegros Aquí en cada uno de los adoquines Para que toda la gente que venga A cada uno de los partidos a visitar Vea sagradamente su nombre Y su colaboración, participación Cuando más lo ha necesitado el club Así que quiero agradecer al nombre de Barcelona A la empresa Dolmen Es un gran trabajo de Alfredo Aguilar Y su comisión de mercadeo Y esto sirve para nutrir de recursos También para la institución Pero sobre todo para fortalecer Institucionalmente a Barcelona Sporting Club Participando muchos hinchas Socios que quieran colaborar Y participar activamente Empresas en este proyecto muy importante Muchas gracias a nombre de Barcelona Gracias a ustedes Así que esperamos Esperamos Tiene un costo de 196 dólares Incluido el IVA Así que quedarás perenizado Con estos adoquines Con el nombre y apellido De cada uno Si uno quiere poner el nombre del papá La mamá Los hijos Los nietos Aquí sería el lugar idóneo Para que puedan perenizarse Y además De apoyar a la institución ¿Cuál es la inversión económica? Diferentes lugares del estadio Este es uno de ellos A la subida de las escaleras Acá donde dice Un solo ídolo También van a ser lugares Estratégicamente ubicados Todos estos adoquines Para los nombres y apellidos De las personas que quieran Participar en este proyecto importante Está recién en la primera etapa Presidente Sí, al inicio Pero creo que hemos comenzado muy bien Según los reportes Hay mucho entusiasmo Mucha vinculación Mucha participación De la gente Que quiere inscribirse Poder apoyar Y perenizarse Aquí en el estadio monumental Banco Pichita Veo su nombre Y el de los directivos Están poniendo el ejemplo ustedes Y de los jugadores También Que son la parte fundamental aquí Y qué más Que al lado de Michael Arroyo De Máximo Vanguera Este el nombre De Juan Ramírez Por ejemplo Y que pueda sentirse Orgullosamente Representado A una familia Barcelonista Que hoy los necesitamos Más que nunca ¿Para? 196 más Está incluido el IVA Ya como le dije Un porcentaje muy importante Para Barcelona En estos momentos Que siempre La Comisión de Mercadeo Con empresas importantes Como Dolmen Nos apoyan Y creen en la institución Creen en el nexo Un ganar-ganar Que salgamos ganando todos En esta unión De un convenio publicitario Y más que todo De la confianza Que tienen las empresas privadas Hoy en Barcelona Presidente ¿Satisfecho por la llegada Del público al clásico? Agradecido Con toda la gran masa Barcelonista Hinchas, socios Hoy va a estar Los 57 mil Personas Del aforo De la institución Entre los hinchas Que han comprado Los socios Los propietarios De su y palco O sea Se va a llenar el estadio Y eso nos pone muy contentos Más de La taquilla Borrea Los 500 mil dólares Eso sirve mucho Para pagar Las deudas Y también El plantel Mantener el plantel Que es muy costoso Pero importante En jerarquía ¿Qué personajes De Barcelona Van a ser reconocidos Hoy? Bueno Hoy tenemos Un preámbulo Con Mireia César Va a estar allí Cantando Previo En un partido De esta magnitud También no queremos Incluir muchas cosas Entonces Hoy hemos creído Conveniente Más bien Dar paso A un tema Musical Reconocer a Mireia Por todo El nivel artístico Últimamente mostrado En Viña del Mar Una gran embajadora De la música Ecuatoriana Y por ello Hoy los barcelonistas También le van a dar Su aplauso Y su gratitud Por representarnos Dignamente A nivel internacional Presidente Usted también Tiene anuncios Por lo de otra campaña Que se viene Como son De los Lombos Así es Quiero dar paso A Alfredo Aguilar Presidente De la comisión De mercadeo En la cual También Estamos atacando Por todos lados Atacando En un buen sentido Para poder recaudar Fondos Que nos sirvan Para poder Afrontar Todas las complicaciones Económicas Que el club tiene Insisto Para pagar deudas Hemos tenido Complicaciones En FIFA Que esperamos Sanear Pero también A nivel local Y el plantel Que es costoso También Es importante Por la jerarquía Que tiene Así que quisiera Darle paso Para que dé Anuncio A este convenio Muy importante De los mil Sí Sí Básicamente La campaña De la jerarquía De la jerarquía